Hola a todos, para poder hacer esta calabaza solo vas a necesitar un poco de pegamento preferiblemente de barra además un cuadro de papel que sea de mínimo 18 x 18 a máximo 30 x 30 centímetros una vez tengas listo todo, ahora si vamos a hacer la calabaza es muy sencillo, solo debes seguir cada uno de los dobleces que vas a ver en el video luego de eso vamos a aplicar un poco de pegamento en algunas partes para que luego de doblar y pegar cada una de estas así finalmente puedas obtener tu calabaza de papel para Halloween ¡Gracias! 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 Para esta parte vamos a aplicar en el borde una franja de pegamento que no sea ni muy ancha ni muy delgada si es muy ancha la figura no va a quedar bien elaborada y si es muy delgada pues las partes se van a despegar entonces debes aplicarla de acuerdo al tamaño de tu calabaza para que luego de esto así puedas obtener tu calabaza ¡Gracias! ¡Gracias! Listo finalmente ya terminamos nuestra calabaza de papel como te habrás dado cuenta es muy fácil y dentro de esta vas a poder meter todos los dulces que recojas el día de brujitas o el día de Halloween espero que el video te haya gustado y nos vamos a ver en un próximo tutorial muchos éxitos con tu calabaza y nos vemos pronto ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!